¿Estás escuchando? Amigos, quiero contarles algo, la gente tacha a los hombres, principalmente las mujeres, tacha a los hombres de fiesteros, mujeriegos, borrachos, pero ¿saben cuál es la razón por la que los hombres seamos así? Pues sí, la razón son las mujeres, es su culpa que los hombres seamos así, pues nos convertimos en esos hombres cuando nos rechazan. Por eso recurrimos al alcohol por las mujeres, y déjenme decirles que no hay nada más triste en la vida que un hombre despechado y además borracho, así lo veremos en este video de un hombre caído, córremelo Juanpa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que? ¿Por qué es que, güey? Porque la amo, así de fácil. ¿Pero por qué la amas? Maldita Tania, si estás viendo este video, espero que estés feliz. Eso sí, soy un pinche borrachote, pero tengo que darle cuentas a mi mamá, hijo de su, qué horror. La amo, la amas, la amo, la amo, la amo, güey, no me vas a hacer famoso, güey, jamás como lo odio el empado. Ven, ven, no me toques, va a ser de esos videos, güey, me voy de merga. Puede que estés despechado, borracho y tirado en el suelo y todos grabándote y burlándose de ti, pero solo un verdadero amigo te limpia los mocos. Un aplauso para este hombre. Un aplauso para este hombre. Y en cualquier lado no vomita en el pastito, se arrastra como puede y vomita en una banqueta. ¡No, mami! ¡Pues eso no tome, niños! Güey, ya no puedo, con esta mamada. ¡No, mami! ¡Ese eres la mamada, güey! ¡Al rato mil likes, güey! Ahí está la verdadera fórmula para hacerse famoso. Graba a tu amigo, emborrachalo, y no importa que se esté muriendo, tú grábalo hasta el final. Y eso te va a asegurar tan siquiera mil likes. ¡Mira, cabrón! ¡Vas a volver famoso, güey! ¡Va a salir a la tele este video, güey! ¿Qué te le dices a mi querés, güey? ¡Mamá! ¡Ay, este puto perro de mierda! No sé por qué cuando empiezo a grabar, empiezan los perros a ladrar, cabrón. Pero escúchame bien, Tania. No lo vayas a buscar cuando sea famoso. Si no lo quisiste así, no lo busques cuando sea así. ¡Madre, güey! ¡En el canal 11, güey! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! Espero que estés feliz, Tania, pues por tu culpa está muerto. Un minuto de silencio. Hasta aquí el video de hoy. Dale like, suscríbete. Recuerda que estaré haciendo más material como este. Así mismo te dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas. Recuerda que por cada like y cada suscripción estaremos salvando a los pingüinos albinos bebés africanos. No dejes pasar esta oportunidad. Mi nombre es Brandon. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!